Pongamos de moda las conversaciones, los sueños, la gratitud y los detalles. En tiempos de distancia física, acerquemos el corazón. Una iniciativa de Confenalco, Antioquia. De contagios, el plan piloto de restaurantes en Río Negro estaba detenido. Sin embargo, hoy se pone en marcha nuevamente y 11 restaurantes abrieron sus puertas. En apartado, también se comienza con un plan piloto de este sector. El Ministerio del Interior autorizó reiniciar el plan piloto en Río Negro. 11 en total serán abiertos. Iniciaremos una evaluación de estos protocolos de bioseguridad para poder seguir a cielo abierto, abriendo más restaurantes que nos permitan ir reactivando esa economía, permitir que vuelvan a recobrar su empleo tantas personas y que los negocios no se cierren de ninguna manera. En Sabaneta ya se aprobó la reapertura de cinco restaurantes y de las ventas estacionarias. En apartado, también se comienza plan piloto hoy. Con estos restaurantes hemos hecho un trabajo juicioso, muy riguroso, desde varias semanas y estamos preparados para, con todas las condiciones de bioseguridad, atender a la población. Durante este fin de semana, el municipio de Apartado tendrá cuarentena desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 3.30 de la madrugada. ¡Gracias! ¡Gracias!